Exactamente, Wada, estoy con Miriam Bregman, estoy con los diputados de izquierda, justamente que están controlando que no haya ningún incidente más, porque esto es inédito, no ocurrió nunca. En la vereda los encerraron de un lado y del otro, frente al anexo, y acá están encerrados. Bueno, como dijo recién una manifestante, estado de sitio. No pudieron manifestarse frente a la Secretaría de Trabajo, que es donde corresponde manifestarse a los despedidos. Son trabajadores despedidos de GPS, de la Secretaría de Trabajo, del INCA, distintos lugares que han sufrido despedidos. Ferroviarios también. Ferroviarios, de ahí los trajeron para acá y los tuvieron reteñidos en la vereda. Ahora solamente los dejan salir de a 10. De a 10, díganme en qué reglamento, en qué ley está eso de que la gente no puede moverse más que de a 10. Lo único que quieren hacer es retirarse, están completamente enloquecidos en una pelea entre nación y ciudad. No se ponen de acuerdo entre nación y ciudad, entonces juegan con los manifestantes para resolver un problema de cartel entre Patricia Bullrich y Jorge Macri. Es la vergüenza más grande que se vio. ¿Esto es esprofeso o esto es que no se entiende porque ni ellos comprenden cómo... porque quedaron encerrados ustedes? No, pues es una barbaridad lo que están haciendo. Como decía Miriam, la interna de la ciudad y nación lo termina pagando cualquiera que se quiere manifestar y protestar. Acá quienes se están manifestando es gente que acaba de perder su trabajo, que han sido despedidos ilegalmente. Lo que se están reclamando es la reincorporación como los trabajadores de la empresa GPS que aduce crisis y ha despedido casi 100 trabajadores entre Loparque y Ezeiza. Y venían a la Secretaría de Trabajo a reclamar la reinstalación al puesto de trabajo. No dejaron manifestarse y hacer el acto que estaba previsto en la Secretaría de Trabajo. Después vinieron acá, encerraron acá, en la vereda. Bueno, en la vereda. En la vereda tampoco. Y ahora están haciendo esto. ¿Qué es esto? ¿Qué ley? ¿Qué reglamento? ¿Qué protocolo? Pero ahora salen en tanda. Vemos que está pasando de acá... Pero esto es ilegal. Ellos tienen que dejar salir a la gente como quiere, cuando quiere. Luis, no. Es una barbaridad.